No voy a negar con mucho pesar, porque uno realmente extraña todo esto y después de tantos años se ha ido y que pase esto, la verdad que a uno le da pena, pero es una cosa que se va a venir por la situación de público conocimiento que pasa en todos lados, así que va a haber que esperar y regresar para que esto pase pronto, para poder volver con normalidad a disfrutar lo que tanto nos gusta. Diego, últimamente has tenido contacto con dirigentes del club. Sí, sí, pero más allá de una cuestión de amistad que hemos hecho, pero nada relacionado al fútbol, más allá de algunas apreciaciones de notas que salen y de eso, pero más allá de mensaje de amistad, de esas cosas, no pasa de eso. Es decir, si bien, bueno, esto ya es oficial, que es lo que estamos hablando, técnicamente vos seís ligado al club o hay que esperar que el año que viene se abra esto, si es que se abre, ojalá si sea, y tenés que hacer un nuevo contrato, volver a sentar con los dirigentes? Y seguramente va, esto va a empezar todo de cero, creo que no va a haber inconveniente, por supuesto uno va a charlar. Tenés ganas, digamos, tenés ganas de seguir en el club. Sí, 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 uno le agarramos muchísimo cariño al club y es bueno tener trabajo, pero uno es consciente que el año que viene vamos a tener que sentarnos a charlar de vuelta todos, desde la formación del plantel, la situación mía, pero uno tiene la convicción de que va a continuar, salvo que pase algo extraordinario, uno tiene la cabeza puesta en medio grano, ¿no? Este parate obviamente perjudica a todos, pero principalmente también el jugador. Y el que más va a perder en este sentido es indudablemente el jugador, porque nunca se ha estado tanto tiempo parado, ni en las vacaciones más largas se ha estado tanto tiempo parado, y va a depender mucho del respeto individual que tiene el jugador en su cuerpo y tratar de mantenerse aún sabiendo que no hay competencia, pero si es jugador de fútbol tiene que ser consciente de que tiene que cuidarse, porque después es muy difícil retomar lo que venimos haciendo, ¿no? Pero uno sabe que los jugadores que uno tuvo, se están cuidando, están entrenando, están con muchas ganas, pero bueno, también pasa por la cuestión de la cabeza y la motivación es otra, ¿no? Pero el que más pierde, por supuesto, son los jugadores, y sigo insistiendo, lo que más pierden son los juveniles. Exactamente, sí, sí, sí. Sacarlo de la casa es que uno lo que más pretende es ello, ¿no? Que salgan y sacarlo un poco de la computadora y todas esas cosas, y es muy bueno, y son los que más han perdido, me parece, en este año. Sí, la verdad que uno, por conocimiento de causa, ve que los chicos están muy metidos en la computadora, pasan muchas horas frente a una pantalla, o el teléfono mismo, ¿no? Y eso perjudica, salvo aquí, bueno, mi cuña Maquena, ayer ha comenzado una escuelita de fútbol, digamos, no club, sino una escuelita privada como para comenzar a mover, tomando todos los protocolos necesarios que se exigen. Sí, sí, por supuesto, estamos en un momento en el que hay que cuidarse, pero yo creo que también es muy importante la parte psicológica y en la medida que se pueda, hay que dejarlos a los chicos a hacer deporte, tratar que salgan un poco y más ahora que van a empezar los días lindos y que tengan la posibilidad de juntarse, de volver a juntarse con sus amigos, y es muy bueno que puedan volver a una escuelita, y la verdad que eso alegra mucho, porque es bueno para su psicología y para su cuerpo también, ¿no? Diego, ¿cómo está Río Cuarto hoy? ¿Cómo está el comercio? Sabemos que vos, al margen del fútbol, también tenés un negocio propio. ¿Cómo se vive la situación del COVID allí en Río Cuarto hoy? No, la verdad que está complicado, uno ve en la calle que realmente se están cumpliendo la fase uno muy bien, la verdad que parece los primeros 15 días de cuando arranco esto, desde mi laburo, gracias a Dios, nosotros no paramos, pero se nota mucho el bajón de lo económico y bueno, pero agradecido porque hay otra gente que lo está pasando peor y que no puede trabajar y la verdad que se siente, siente mucho, las calles están desiertas y la verdad que en este momento, Río Cuarto está en una situación muy complicada en ese sentido. Al no trabajar la gente, reciente la venta, reciente la compra del vecino. Sí, 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 la verdad que está muy duro la mano y la situación del país está un poco a duda y se ha juntado con esta pandemia, así que uno tiene la suerte de poder juntar un manguito para poder seguir viviendo, pero hay que tener un poco de empatía y hay gente que también vive del fútbol y que hace el marzo que no puede juntar su plata y la verdad que uno habla y es muy complicado y es muy desesperante, ¿no? Diego, te mando un abrazo a la distancia, muchísimas gracias, ojalá volvamos a vernos antes del fin de año y que puedas arreglar, ¿por qué no que la dirigencia tricolor te siga teniendo en cuenta? Y bueno, obviamente habrá que sentarse, falta mucho para esto, pero bueno, gracias por ahora, un abrazo. Gracias, Roque, ojalá, ojalá puedas seguir. La verdad que si todos juegan bien, el año que viene, verano va a tener doble competencia en el año, un desafío muy lindo, así que ojalá puedas seguir trabajando ahí.